Ya estamos de vuelta con más aquí en el programa. Seguimos jugando. Es el turno ahora de los Dinámicos del Sur. ¿Quién viene por acá y quién se queda por allá? Al toque vamos, Chicho, Marco Antonio. Mucha suerte y concentrados a la cuenta de tres. Dos. Uno. Comenzamos. En este larrollito, na, 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 na. ¡Roseca! ¡Roseca! ¿Ah? Se quedó sin opción. El amigo de Tommy Pickles. El amigo de Tommy Pickles. Es un cantante. Habla como no se le entiende. Ah, qué bueno. Gracias. Gracias por el dato. Su apellido rima con Vive. ¡Ya lo vive! ¡Ya lo vive! ¡Ya lo vive! ¡Nos casa! ¡No le negas! ¡No le negas! ¡Que te estoy vinando! Pero vamos, pues. ¡Habla! En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 2, 1. Gracias, listo, gracias, gracias, muchachos. Muy impresionante. Muy bien, un desastre. Muy bien. Muy bien. Desarquero, no podíamos. Su apellido rima con Vive. ¡Vive! Carlos Vive, será. ¿Canta el arrollito? ¿Ah? ¿Pero canta el arrollito? ¡Oh! 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 O sea, Marquantón no adivinó bien lo que todavía has propuesto, pero no era justo. Muy bien. No hicieron nada, ¿no? Vamos ahora con los paulets, que vienen por acá, que se quedan por allá. Suerte, entonces. Venga, mi querida linda, venga para acá, por favor. ¡Suerte a la cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vente a más! ¡Ya! Llueve sobre el mojado. ¿Y se me llen? ¡Oh, no! ¿Pedro se revertí? ¿Qué pasó? Eh... ¡Es gaucho! ¡Gaucho! ¡Ana, llueve sobre el mojado! Eh... ¡Gaucho! No se sabe otra. ¡Gaucho es argentino! ¡Ah! ¡Hala, pico! ¡Ya! ¡Hala, pico! El país de Messi, ya adivinaste qué es. ¡Que llueve sobre el mojado! ¡Y dale con esa canción! ¡Dios, no me la sé! ¡No me sé otra de él! ¡Pero es un hombre! ¿Cómo es un hombre? Eh... ¡Argentino! ¡No me lo sé! ¡No me sé! Vamos, gracias. ¡Ya! ¡Defensa de este... ¡Defensa de eso! ¡Gracias! Eh... ¡Listo! ¡Gracias! ¡Este! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tropo gordo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tropo gordo! ¡Claro! ¡Tropo gordo! ¡Tropo gordo! ¡Claro! ¡Con eso no nos damos cuenta qué es! ¡No me lo sé! ¡No me lo sé! ¿Cómo que es el puntaje de esta competencia? ¡Vamos a ver el puntaje de bloqueados! ¡Los chuches! ¡200 puntos! ¡Los dinámicos no acumularon! ¡Y los paulet tampoco! ¡Vamos con la siguiente competencia! ¿Cómo se llama? ¡Ley Liss! ¡Cuéntanos qué es lo que tienen que hacer en esta competencia, Abril! Los participantes escucharán una canción, reventarán sus globos y correrán a tocar la campana. Quien la toque primero tendrá que adivinar el nombre de la canción y acumulará 100 puntos. ¡Perfecto! Muy bien, nos preparamos entonces solo el nombre de la canción, ¿ah? ¡Suéltala, Robinson! ¡Qué buena! Alternativa de los noventas. En castellano en el grupo se llama El Melón Ciego. Y el título de la canción es como Lima, más o menos. ¡Nada! La canción es No Rain. No Rain de Blind Melon. ¡Ya me lo he acordado! ¡Papá! ¡Muy bien! Vamos con la siguiente. ¡Forsi! No me digan que no saben, ¿ah? ¡Igual! A ver. Despacito. Despacito, respuesta correcta. Muy bien. ¡Ponta para los ejes! Vamos con la siguiente. Mezcla Robinson. ¡Forsi! No se puede soplar, ¿ah? Durante mucho tiempo... Roberto Carlos. La canción, la canción. El título de la canción, ¿cómo se llama? ¡Ah, la canción! Están pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. ¡Ah, ah, ah! ¡Nada! Hay que estar atentos a los detalles, muchachos. Detalles, lo había dicho Roberto Carlos, detalles en la canción. Vamos con la siguiente. A ver, ¿sabes o no sabes? No sé. Muy bien, me queda claro. Gracias. ¡Forsi! Vamos con la siguiente mezcla Robinson. A ver, dale, Chicho, sin caerse. ¿Narcótico? No. Incompleto. Amor narcótico, amor narcótico. Ya no puede decir, señor. No hay punto para nadie. ¿Qué sapos son? Oye, la cosa es reventar el globo, no empollarlo, porfa, Jan. Con mis habilidades especiales. Pero le absorbió el aire, ¿no? Al espejito maternal. Vamos con la siguiente, suéltala. Temoga. Del gran Gilberto Santa Rosa. Conciencia. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! La conciencia mojada. Cuando la voy a tener. Na, 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 na. Y el corazón me grita. Hasta el infierno. A la mismo. Qué liso. Vamos con la siguiente. Desasperzo. Siguiente rodizo, mezcla. La peor de las guerras. A ver, muy bien. ¿Quién? El amor. No. 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 ¿No es el amor? No. No. Ya respondiste, ¿no? Ahí nomás, gracias. Muy bien. A ver, suéltala porque lo dijo claramente, pelo. La peor de las guerras de la Liga del Sueño. Vamos con la siguiente. ¡No será! Uy, uy. Muy capaz. Me metió toda la cúster. No hace falta, no hace falta. No hace falta. ¿Cómo es el título? Dale. Roxana. Muy bien. Ahí va. Sí, pero el sábado. Roxana. Roxana. El sábado, ahí va. Vamos con la siguiente. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi. No. Ayer no te vi. Aparentemente. No. Suéltala, ven, suéltala. Amargura de Karol G. Vamos con la última. Los new kids on the block. No hay, 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 no hay. Nos quedamos con eso. No, ya no, ya. ¿Qué vamos a hacer? Tres días también. La respuesta era cover girl de los new kids on the block. Por lo tanto, ¿cómo queda el puntaje? Vamos a ver el puntaje de Playlist. Los chuches, trescientos puntos. Los dinámicos no acumularon puntos. Y los paulets, cien puntos. Mañana cerramos la competencia de la semana. Nos vemos. Chau, chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. Chau.